Con fondos provinciales y nacionales continúa la renovación de la Escuela Técnica Nº 1. Un taller eléctrico de cuya instalación participará también el alumnado, estaría listo en los próximos meses. Una escuela emblemática, una escuela con mucha historia, para ser más preciso, la primera escuela técnica femenina del país. Y hoy tenemos la especialidad de las carreras de modalidad de informática y de GAO, gestión de administración de la organización. Una escuela que, bueno, está a la clara, la arquitectura tiene sus años. Pero bueno, ahora con el aporte de un fondo COVID que envía la Nación a través de nuestra provincia, de nuestro ministro, estamos renovando un taller de taller básico duro, donde están las disciplinas de herrería, carpintería, hojalatería, ajuste, electricidad. Nos trajeron a la escuela porque el Estado se asiste en sí mismo, para que los chicos tengan en la disciplina de electricidad todo lo que es el kit. Y para que ellos se instalen en este nuevo espacio de taller, básico duro, a modo de prueba y también de aprendizaje, la instalación eléctrica, obviamente, acompañado de nuestro maestro taller y los especialistas, ¿no? Con todas las normas de seguridad, por supuesto. Y bueno, nosotros pretendemos hacer un puente para generar los primeros conocimientos y luego el alumno accede a la universidad para obtener su título superior y así lograr un espacio en la sociedad que se merece.